El Ayuntamiento de Puerto Real ha adaptado el horario vespertino del Centro de Información Juvenil de la Casa de Juventud a las nuevas directrices formuladas por las autoridades sanitarias con motivo de la pandemia de COVID-19. De este modo, esta dependencia municipal, además del horario de mañana, atenderá presencialmente los martes y jueves de 4 de la tarde a 6 de la tarde, mientras que hasta ahora el horario había sido de 5 y media de la tarde a 7 y media. Para hacer uso de este servicio es necesario, como en todas las dependencias públicas, la petición de cita previa a los teléfonos 856 213 381 y 856 213 377.